vamos a escuchar a continuación lo que dice la ministra de cultura milagro germán ya que quieren quitar los incentivos proponiendo la ley del cine realmente ya dice que hay que buscar soluciones y que no del todo le van a quitar esos incentivos vamos a escuchar a continuación te invito a suscribirte al canal a darle like al vídeo a darnos súper gracias muchas bendiciones escuchemos en que repensemos en que reevaluemos en que busquemos fórmulas nuevas en que con creatividad con buena voluntad le presentemos al gobierno otra alternativa fuera de eliminar completamente los incentivos hay un fondo que siempre ha funcionado que es el compro cine de ahí han salido quiero que sepan las mejores películas las más premiadas películas es un fondo que se mantiene no es que se está desnudando completamente la industria del cine del apoyo del estado no es que se está se le están retirando todos los incentivos tampoco a la dirección de mercenaje esto es una primera propuesta vamos juntos a repensar le he dicho al sector cine que vamos a creativamente a a plantear nuevas opciones nuevas realidades algo que sea menos agresivo para la recaudación fiscal del obviamente nos genera mucha ansiedad que a días de nosotros enterarnos de qué va a pasar con una reforma aún no hemos tenido el acercamiento de ese lado para saber exactamente qué va a pasar con nuestra industria es un mal sabor a lo mejor enterarnos como industria a enterarnos a través de un televisor nos encantaría realmente recibir esa consulta también esa inquietud cuál es su preocupación porque nosotros como industria no estamos negados a autorregularnos si es necesario generar ciertos cambios para que el gobierno pueda recaudar y nosotros así mismo podamos seguir viviendo estamos en plena disposición de poder conversar eso lo importante es que podamos tener esa reunión como industria